Está con nosotros en el estudio el doctor Alberto de Jesús Sánchez Martínez, él es director de investigación de nuestra universidad y hoy nos va a platicar acerca del décimo séptimo verano de la investigación científica virtual 2021. Doctor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Fíjese que me llama mucho la atención este lema del cartel que nos diste las historias científicas no se detienen. ¿Por qué se menciona esto? Tiene, porque de hecho este programa del verano de investigación científica es uno de los programas que ya tiene mucha tradición en la universidad. Ha formado a muchos profesionistas, muchos de ellos que están en nuestra universidad en diferentes sectores, ya sea en la administración, en la investigación, como profesores. Y al final de cuentas, pues digamos que los proyectos de vida son parecidos a los proyectos de investigación. No terminan, se van modificando, se van generando, se van creando. Y lo que está aquí, lo que se está proponiendo es de que este programa de verano de investigación científica forma parte de la formación de los estudiantes. Así como van al aula, van a los laboratorios, asisten a prácticas de campo o a prácticas en ciertas zonas industriales, esta actividad les permite adquirir otro tipo de competencias o de alguna manera fortalecerlas que ya van adquiriendo. Entonces, no es una actividad independiente, no es una actividad que no tenga que ver ni con su plan de estudios, que no tenga que ver con su plan de vida, sino que realmente les permite desarrollarse y obtener una serie de experiencias que a veces no se imaginan y que algunos exveraneantes lo expresan de una manera con mucha alegría y con mucha interés y que les ha sido muy útil en su vida en general. ¿Qué tiene que hacer el alumno que está interesado en este verano? Es muy sencillo, las instrucciones están muy concretamente desglosadas. Además, tenemos apoyo en todas las divisiones académicas, hay apoyo por si tienen algunas dudas. Es entrar a la página del verano científico, prácticamente ahora nada más uno tiene que estar en la computadora, en internet, colocar verano científico y va a aparecer el enlace, entran, siguen las instrucciones, no se piden grandes documentos. La única documentación que se pide prácticamente es que pertenezcan al programa de estudiantes del Estado de Tabasco, el PENT, y si no están lo pueden hacer en este momento, siempre está abierto. Y esto es porque tenemos una vinculación muy fuerte con el CECITED y por supuesto con todo el gobierno del Estado, y esto es para que las bases de datos y los estudiantes de alguna manera puedan compartir sus experiencias en un momento dado. Y hay buenas sorpresas para los estudiantes porque dirán, bueno, ¿para qué me inscribo? Eso, ¿y qué van a encontrar los jóvenes? Además de que van a encontrar ahí una relación más personalizada con algún investigador o investigadora, que puede ser de la universidad, que puede ser de otra universidad estatal o nacional, porque el año pasado sí lo restringimos a la UJAD, porque pues nos llegó la pandemia y prácticamente nos agarró con las manos en la puerta, pero lo hicimos, y este año ya nos aventuramos a hacerlo. Va a haber cuatro talleres en los cuales están dirigidos a generar competencias especiales para los jóvenes, competencias tecnológicas, competencias de escritura, competencias que les permitan desarrollar más su estilo, su profesión. Y por otro lado, también está ligado a que vamos a generar un seminario en el cual pueden presentar sus experiencias y de ahí al edén de la ciencia. Muchas gracias, doctor, y por supuesto visiten esta convocatoria para el Verano Científico. Vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. ¡Gracias!